Pero después pensé que no merecías sufrir aún con dolor Me puse fuerte y aprendí a vivir sin ti En plenitud, ya no soy esa que pensabas y creías que Ahora soy otra que piensa del amor Y no es a ti libre, ahora soy gracia Dice que se acordó alguien de mí, me está mejor Ya por favor, date la vuelta Que bienvenido no era ya Me lastimaron tus mentiras y tú me descaíste tonto Que morirás y me faltará tu amor Yo viviré, será difícil pero mientras pueda malo y vital Tengo todo a mi favor, una vida hay que vivir Yo viviré, yo viviré